Kenji, ¿qué haces aquí? Pasó algo realmente terrible, mi señor. ¿Qué hiciste ahora? ¡Nada! Los mongoles se llenó un mijo, pescado, todo lo que pueden tomar. ¿Quieres enfurecer más a los mongoles? No precisamente. Es un barril muy grande. Aquí huele a tu aliento, Kenji. Este vano se vació solo. ¡Prepárese! ¡Aquí vienen! Plan de Kenji funcionó. ¡Ah, señor Sakai! ¡Eso fue increíble! Kenji, borracho mugroso con olor a mono. Yo me encargo. Soy bueno. Bueno, es que necesito práctica. Trata de no practicar cuando hay vidas en juego. Sí, mi señor. Mi señor, esta mujer dice que sabe cómo salir de la isla. ¿A pesar de los barcos mongoles? ¿A ver? Por supuesto. Sígame, mi señor. Si mira con atención, verá mi barco pequeño y la ruta que planeo tomar. No hay ningún barco. Tenías que arruinarlo, ¿no? Eres cobarde e hipócrita. Es horrible. Matar a inocentes. ¡Gracias! 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 ¡Arre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mente tranquila Contempla el porvenir Suplica vida ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, power si ves! ¡Sí, Dios! ¡Ezahemon, sólo puedesstuelos! ¡Ezah Desktop! ¡Nunfuse más patroces! ¡Maldonado! Pronto estarás libre Qué afortunado soy Ve y cuídate Mi señor, esto es para usted ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Muere! 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 ¡Woo! ¡Muere! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Massaco! ¡Gee, jes! ¡Vocat! 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 Gracias por tu ayuda. ¿Qué haces aquí, Masako? Busco a mi familia. Ya encontré a mi esposo. Pero a mí, si no... murieron como guerreros, defendiendo nuestro hogar. ¿Viste dónde pasó? No. La batalla fue un caos. Apenas pude ver a mi tío. Te ayudaré a buscarlos. Ven, me falta explorar esta parte de la playa. Mira, por ahí. ¿Uno de tus soldados? Sí. Pero estás solo. ¿Habrá desertado? Cuando tu esposo cayó, tu clan se alzó en armas para vengar a su señor. Nadie huyó. Me consuela saber que fueron leales hasta el final. Mantente atento. No podría haber más estandartes. Masako. Por aquí. Un estandarte a Dachi. Pasó galopando por la playa. Entonces seguiremos en esa dirección. Un estandarte, Kikuchi. Un estandarte, Kikuchi. No lo reconozco. El esposo de mi hermana luchaba para los Kikuchi. Tu cuñado quizás esté cerca. ¿Quieres que lo busquemos? Ahora quiero encontrar a mis hijos. Un estandarte nuestro. Mi caballo. Si muero con él. ¿Qué pasó? Mi tío me salvó. Devolveremos el favor. Lo importante es que sobreviviste. ¿Quién es? Es Masanori. Era muy joven para la batalla. Pero su padre era viejo. Así que tomó su lugar. Un soldado valiente. Pero también un buen hijo. Sí. ¿Pero dónde están los míos? Un guerrero Nagao. Los arqueros Nagao mataron a muchos mongoles. Su habilidad era incomparable. Ojalá el sensei Ishikawa hubiera estado ahí. El estandarte de tu tío. El estandarte de tu tío. Sólo un necio no le teme a la muerte. Van a través de las rocas. Los estandartes. Ujikage. Un amigo cercano de mis hijos. Segura Mede estaba con ellos. Deben estar cerca. Por aquí. Dejaron a sus muertos sin más. Como basura inútil. No. Shigesato. Yasunari. Codos como animales. Hay que bajarlos. Deberían estar con su familia. Sepultados con sus esposas. E hijos. El viaje a Ariaque es peligroso. ¿Conoces algún punto cercano donde enterrarlos? Que honre su sacrificio. El faro. Iban a jugar ahí. De pequeños. Pero está ocupado por mongoles. Lo recuperaremos. El faro está por aquí. Más de margen. El ojo. Está cerrado. No. Están a la edad. Bledo. Están otra edad. Estén ojo. Están cerca. Están en este momento. No, sí. Están cerca. Están centenas. Están cerca. Les encantaba subir esa torre. Si no volvían por la noche, siempre nos encontraba aquí, depilando las estrellas. Todos los niños necesitan un lugar así. Yo tenía un ciprés. Nunca quería bajarme. Cuando estaba en la cima, todo parecía posible. ¿Cómo romper cuello? Mi madre decía lo mismo, pero para mi padre era parte de crecer. ¿Y qué pensaba tu tío? Cuando estaba en su castillo, no necesitaba trepar árboles. No, 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 no. Ahí están, sucios mongoles. ¡imperazad! ¡impe south! ¡impeza! 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 No te distraigas, podría haber más ¡Vienen desde Nath! ¡Mira la hierba! ¡Mira! ¡Mira la hierba! ¡Mira la hierba! ¡Mira la hierba! ¡Mira la hierba! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!